Se pongan la primera, la primera Tú no ves, ah como todo ello Y ponte la primera a las 12 de mediodía Por Digital 15 y Luna TV La primera, ponte la primera Pa' que gane cuarto por montón Ah, y vacúnate también Que estoy harto en maquerilla, eh Hay que salir de esto Ponte la primera, vacúnate, RD Buen provecho tengan todos La primera, tu lotería al mediodía Con su quiniela, pale y tripleta Les dan la bienvenida al sorteo de hoy Jueves 23 de diciembre de 2021 Buena suerte a todos Feliz jueves, República Dominicana Bienvenidos a esta entrega De tu sorteo de quinielas La primera, tu lotería al mediodía Yo soy Jim Di Valeria Y en el día de hoy quiero desearles La mejor de las suertes Prosperidad y abundancia Quiero invitarles a que formen parte De nuestra comunidad en las redes sociales Siguiendo nuestra cuenta Arroba la primera dom Para más información sobre sorteos y servicios Ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver estos sorteos anteriores Solo tienes que visitar Nuestro canal oficial en YouTube O Facebook Live Hazlo temprano para que ganes Muchísimo dinero con nosotros Realizando tus jugadas de quiniela Pale y tripleta En los puntos de ventas Autorizados del país Siempre utilizando tu mascarilla Y manteniendo el distanciamiento social Para certificar y fiscalizar La credibilidad y transparencia Que te ofrece tu sorteo de quinielas La primera Nos acompañan las autoridades En representación del Ministerio de Hacienda La licenciada Ana Soazo Como representante de la firma De auditores externos Consultores de Bey Martínez La licenciada Casilda Abad Como notario público El licenciado Ramón Andrés Ávila Bajo la matrícula 4804 Iniciamos así nuestro sorteo Del día de hoy De inmediato comienzan a sortearse Los bolos que han sido previamente Certificados y fiscalizados Por las autoridades Muy buena suerte a todos El primer premio corresponde Al bolo número 66 Segundo premio corresponde Al bolo número 22 Tercer premio corresponde Al bolo número 93 Muchísimas felicidades A todos nuestros ganadores No olvides unirte En nuestra comunidad En las redes sociales Siguiendo nuestra cuenta Arroba la primera dom Para más información Sobre sorteos y servicios Ingresa en nuestra página web www.laprimera.do Si quieres ver estos sorteos anteriores Solo tienes que visitar Nuestro canal oficial en YouTube O Facebook Live En pantalla se muestran los resultados De los números ganadores Del día de hoy Jueves 23 de diciembre Del 2021 Primer premio corresponde Primer premio corresponde Al número 66 Segundo premio corresponde Al número 22 Tercer premio corresponde Al número 93 Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades A todos nuestros ganadores Gracias por el favor De tu sintonía Espero que tú Haya sido uno De los agraciados Del día de hoy Mañana nos lo encontramos A través de Digital 15 Y Luna TV En una nueva entrega De tu sorteo De quinielas La primera Tu lotería Al mediodía Hasta mañana Felicitamos a los ganadores Mañana volveremos A esta misma hora Y por este canal Con otro sorteo De quiniela Pale y tripleta De la primera Tu lotería Al mediodía